¿Qué es la niña de la justicia? En este momento esta niña fue llevada a un hogar de INAHU, básicamente a partir de las decisiones que fueron adoptadas en primer término por la justicia y posteriormente por los equipos médicos. Y ahora, lo que es importante acá, y creo que tenemos que reconocer como sociedad y como Estado, es que nunca se llega a una situación de estas características en un acto solo. Todo esto es parte de una historia. Sí, claro, porque ahora sí todos sabemos que está en INAHU, pero se supone que INAHU le pagaba a una organización no gubernamental para que atendiera a su familia. En este caso es una familia que viene siendo trabajada efectivamente desde hace tiempo con distintos programas y abordajes, no solamente desde INAHU, porque es una familia que estuvo en situación de calle, son chiquilines todos expuestos a distintos tipos de violencias, y en los cuales nosotros queremos y tenemos la responsabilidad de revisar cuáles son nuestras prácticas y cómo son los abordajes. ¿Una investigación administrativa sobre el trabajo de la ONG? Nosotros decimos no solamente de la ONG, sino de toda la historia de trabajo con esa familia, que no es solamente de la ONG. La ONG, por supuesto, es un actor fundamental en este proceso, pero queremos revisar toda esa situación de intervención a lo largo del trabajo que se ha venido desarrollando desde INAHU, pero también hay otros actores involucrados. El tema de salud, el tema de educación. Acá nosotros nos hacemos responsables como INAHU, como organismo rector, y por eso queremos efectivamente, en este sentido, no desresponsabilizarnos, sino todo lo contrario. Queremos revisar para justamente generar propuestas que permitan prevenir y proteger antes de que estas situaciones y el daño ya estén instalados. Ahora, no hay recetas, son problemas muy difíciles de abordar. ¿Se puede pensar un futuro para ella? Necesariamente tenemos que pensar en un futuro para esa niña. INAHU hoy está cumpliendo con una disposición judicial y básicamente en este proceso, y así no lo fuera, tiene responsabilidades muy directas en trabajar para un proyecto de vida. Un proyecto de vida para esa niña implica atender integralmente todas las situaciones, desde su salud, que está en riesgo, desde lo que implica el tema de abordar, en caso de que se continúe la situación de su embarazo, el tema del abordaje de ese bebé que va a nacer y que, por lo tanto, necesariamente tiene que tener derechos a tener condiciones para su mejor desarrollo. Y con esa niña, que en un abordaje integral, los temas de salud, los temas de educación, los temas que están vinculados a su retorno a un medio familiar, y acá hay elementos en los cuales centralmente tenemos que trabajar. Esa niña no puede seguir institucionalizada durante toda su vida, sino que desde este proceso tan traumático, tan complejo, nosotros básicamente, y desde INAHU, tenemos que trabajar para un retorno de esa niña a un ámbito familiar. No estamos diciendo, y acá es imposible hablar cuál va a ser ese ámbito familiar, tenemos que trabajarlo. O sea, en esto pueden haber distintas alternativas. Ella y su hijo tienen que volver a un ámbito familiar. Nosotros pensamos que tiene que reintegrarse y efectivamente... Porque no va a quedar ineterno una encerrada en INAHU. Exactamente. Y en eso hay que manejar distintas alternativas. O sea, nosotros básicamente en un proceso, que esperemos que sea un proceso intenso, porque en esto hay mucha responsabilidad y también muchos riesgos, tenemos que trabajar con distintos actores para que esa chiquilina, en un proceso de tiempo, pueda estar en un ámbito familiar que la contenga, que la apoye, que la ayude a salir de esta situación, que realmente deja daños, algunos de ellos, irreparables. Irreparables.